A medianoche suena el teléfono Y al otro lado una voz que me decía En un momento llego a su casa Y si usted quiere me dio desvestida Después de un rato suena la puerta Y de inmediato voy corriendo para abrirla Estaba ella con mirada de bandida Moviendo sus labios que decía Hágame el favor de hacerme el amor Mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor Estemos los dos perdamos el control Mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor Hágame el favor de hacerme el amor Esta noche, esta noche Y si tú quieres Yo te hago el favor mi amor Diego Hilarion Puro amor Y despecho Jamás pensé que una mujer Tan mamacita como tú iba a ser mía Pero recuerdo ese momento Pero recuerdo ese momento en que dijiste Eso que tanto yo quería Hágame el favor de hacerme el amor Mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor Hágame el favor de hacerme el amor Mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor Hágame el favor de hacerme el amor Esta noche, esta noche Hágame el favor de hacerme el amor Hágame el favor de hacerme el amor Mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor Estemos los dos perdamos el control Mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor Hágame el favor de hacerme el amor Esta noche, esta noche Chester Room Music